Música Como te quiero a ti A nadie habría querido Amor como tu amor Jamás lo había sentido Te quiero tanto así Que cuando estás cerca de mí Yo quisiera que en esos momentos Detuvieras tus pasos el tiempo Para nunca alejarme de ti Para mí es un sacrificio Contigo otra vez Es tan grande mi felicidad Que quisiera ponerme a llorar Y que nunca vuelva a amanecer Música Para mí es un sacrificio El no verte Todo el día Es un martirio tan grande Y una fuerte Agonía Música 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 Que quisiera ponerme a llorar y que nunca vuelva a amanecer.